¡Feliz solsticio de invierno! ¡Feliz Navidad a todos! Hoy quisiera hablaros un poco sobre el simbolismo del solsticio, de los equinoccios e incluso del movimiento del sol en el cielo, pues de eso se trata al final. Justamente ayer mi hijo mayor me preguntó a ver qué era el solsticio, que le habían preguntado en clase qué era el solsticio. Y le dije, si supieras un poquito más de latín, pues podrías deducirlo por la etimología de la palabra. Es una pena que ya no se enseñe en latín, pero bueno, eso es otra historia. Entonces solsticio deriva del latín de la palabra sol y sistere o staticum, y significa sol estático. Bien, ¿qué significa sol estático? Pues que en el movimiento aparente, el día de hoy, el sol parece que no se mueve de su posición con respecto al día anterior. Astronómicamente, el sol, desde el solsticio de verano, va cayendo, los días se van acortando, y cada día parece que el sol está un poco más bajo, desde una perspectiva relativa del ser humano. Y el 21 de diciembre, en el solsticio, el sol parece estático, y parece que ni baja ni sube, y se mantiene estático tres días, hasta el día 24 de diciembre, que empieza a remontar el vuelo. Ahí ya deja su estaticidad, por decirlo así, y comienza a ascender. Entonces se dice que el día 24 de diciembre es el nacimiento del sol, o del niño sol que está naciendo, o del niño sol, que tras un periodo de estaticidad, o tras un periodo de un pulso contra las tinieblas, comienza a ascender, a nacer, a renacer. Entonces ese es el simbolismo del sol. El solsticio es un periodo en el que el sol está estático. Lo mismo sucede en el solsticio de verano, que sucede lo contrario, las noches se han ido acortando, 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 perdón, los días se han ido alargando, 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 y llega un momento en que ya no se alargan más, ni descienden, se mantienen estáticos, hasta que el día 24 comienzan ya a descender. Y ahí se dice que el sol pierde el pulso contra las tinieblas, que empiezan a ganarle terreno. Pero eso también es el simbolismo de la noche de San Juan, de encender hogueras, para darle poder al sol, y que siga alumbrando, y que no caiga. Entonces hay un ciclo de solsticios, dos al año. Solsticio, sol estático, por ese simbolismo. Luego también me pregunto, ¿y los equinoccios? Los equinoccios también son dos, el de primavera y el de otoño. Y lo mismo, si supiéramos un poco de latín, podríamos deducir equi, que significa igual en latín, nocio o noctius, o noctium, noche, igual noche. Es decir, que en dos periodos del año duran lo mismo desde una perspectiva de un observador en el hemisferio, en el ecuador, en este caso. Bueno, en este caso no, en el ecuador, desde esa perspectiva. Aunque hay que decir también que en el hemisferio norte sería verano, en el hemisferio sur, invierno. Bueno, desde esa perspectiva, parece que las noches y los días tienen la misma duración. Podría ser doce horas y doce horas de duración de noche y de día. Es decir, hay una equidad, un equinoccio, una igualdad de duración de horas del día y de la noche. Eso sucede en primavera y en otoño. Y los solsticios en verano y en invierno. Eso tiene su simbolismo astronómico, ya que el equinoccio de primavera se da en el grado cero de Aries. Es el inicio del ciclo zodiacal, astrológicamente hablando. Es una energía cardinal de fuego. Un inicio. Todo lo que sea cardinal es un inicio. El siguiente equinoccio es en el grado cero de Libra, en otoño. El comienzo de una energía de aire. Libra sería un signo cardinal de aire que empieza el otoño. Ya tenemos el lado horizontal. En el círculo de la eclíptica, o en el círculo del zodíaco, el grado cero empezaría en este lado. Y el grado cero de Libra, cero de Aries, cero de Libra, estaría en horizontal. Y tenemos el primer travesaño o la primera rama de la cruz. Y el solsticio de verano se da en el grado cero de Cáncer, justo abajo, en el medio cielo. Perdón, en el fondo del cielo, en el imuncuali. Y el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, se da en el grado cero de Capricornio, en el imuncuali, o en el fondo del cielo, arriba. Y tenemos el madero vertical. Y tenemos cuatro energías cardinales de fuego, de agua, de aire y de tierra. Y eso es la gran cruz cósmica cardinal de los cielos. La cruz de los inicios, las transformaciones. Una energía cardinal. Por decirlo así, el signo de la cruz, pero el signo del más, para entendernos. Ese es el simbolismo de la cruz. Un equilibrio entre lo horizontal y lo vertical. Entre lo material y lo espiritual. Ese es el equilibrio. Y todos estamos, de alguna manera, encarnados y crucificados en esa cruz. Esa cruz cardinal. En el centro, el círculo, el alma, también se simboliza con una rosa crucificada en el centro de esta cruz cardinal. Que es un recordatorio anual de que estamos los inmersos en la materia. Al final, el número cuatro, la cruz, es el símbolo de la materia. Y el círculo, el alma, ahí crucificada, es el símbolo de lo divino, del alma, de lo espiritual. Y afortunadamente, todos los años, tenemos este recordatorio. De que hay unos ciclos, unas estaciones, unos solsticios, unos equinoccios que se van repitiendo. Y que nos recuerdan. Nos recuerdan ese algo. Entonces, esa sería, así, muy resumidamente la explicación del solsticio, equinoccio. A mi hijo mayor también le dije, que le dijera a su profesora, que en la Biblia también está. Ahora, en la Biblia, la noche de San Juan es el 24 de junio. Y la noche de Jesús, o el día de Jesús, es el 24 de diciembre. Y se llevan justo seis meses. Entonces, que en la Biblia, Juan, Juan el Bautista, que era primo de Jesús, se llevaba también seis meses exactos de tiempo con él. Tiene ese simbolismo. El solsticio de verano se lleva exactamente seis meses con el solsticio de invierno. Entonces, este es un mito astrológico, ancestral, pagano incluso, que luego el cristianismo aglutinó y hizo propio. Y que es, la verdad, que es un simbolismo muy acertado. Ya que nos recuerda todo eso que acabo de decir. Nos recuerda, sobre todo también, esa renovación del tiempo. Que todo es cíclico y que hay unos comienzos. Hoy comienza el invierno. El invierno también terminará. No durará siempre. Terminará en primavera. Y todo se repetirá. Y todo tiene un ascenso y un descenso. Un punto álgido y un punto bajo. Un punto de máxima luminosidad y un punto de máxima oscuridad. Pero es todo cíclico. Y tenemos que ser conscientes de esto. Y esto es muy importante. Ya que no hay nada lineal en el mundo. Todo es cíclico. Periódico. Y es importante recordar esto. Recordar ese simbolismo. Y este día, pues tan especial. Pues cada uno que lo celebre. Como mejor le venga. Pero recordar que hoy el sol comienza de nuevo a ganar. Bueno, hoy está estático. Pero a partir del día 24 el sol comienza a ganar terreno. Nace de alguna manera. Y algo en nosotros también de alguna manera tiene que nacer. Ya sea ese espíritu navideño. O ese espíritu que nos haga evocar pues algo mejor en nosotros. Bien, recordar también esto que he dicho de la cruz cardinal. La cruz horizontal. Pero también quiero hablaros de otra cruz. De la cruz de los iniciados. Porque los iniciados se crucifican en otra cruz. Hay tres cruces en el cielo. Tres cruces astrológicas. Vamos al lado de la cardinal. Que es posiblemente la más importante. Pero después está la cruz fija. Y también la cruz mutable. La cruz fija. Empieza en el grado cero de Tauro. Tiene su eje en el grado cero de Leo. En el grado cero de Scorpio. Y en el grado cero de Acuario. Estaría formado por los cuatro signos fijos. De tierra, Tauro. De fuego, Leo. De agua, Scorpio. Y de aire, Acuario. Los cuatro signos fijos con cuatro energías diferentes fijas. Y esta es la cruz de los iniciados. Porque el toro simboliza el querer. El león significa el osar. El escorpión significa el callar. Y Acuario, o el símbolo del aguador, significa el saber. Entonces el iniciado tiene esas cuatro características. Querer. Osar. Callar. Y saber. Y el iniciado simbólicamente se crucifica en la cruz fija de los cielos. Que es una cruz en forma de X. Porque empieza en el grado de Tauro. Cero de Tauro. Y tiene su eje en el grado cero de Leo. Y su contraparte, grado cero de Scorpio, grado cero de Acuario. Es una cruz en forma de X. De hecho, las investigaciones dicen que probablemente los romanos crucificaban en X. Más que en cruz. Y el primer símbolo cristiano, el que vio Constantino el emperador en su sueño, fue la X. El crismón. Que después se hizo como el crismón, que es la X. Una vertical y un triangulito, que simboliza la X de los maderos y el cuerpo crucificado. El cuerpo vertical y el triangulito sería la cabeza. Esa es la cruz fija de los cielos. La cruz de los iniciados. Luego estaría la cruz mutable. Que, bueno, no vamos a hablar de ella hoy. Pero existen tres cruces. Y todo ser humano es un alma crucificada en la materia. Es un círculo crucificado en una cruz. Entonces, bueno, este simbolismo yo creo que es importante. Y para mí lo más importante, y como reflexión y como mensaje, para mí lo más importante del camino de la cruz es el equilibrio. El equilibrio entre lo horizontal y lo vertical. Entre lo horizontal, que puede simbolizar lo material, todo lo material, y lo vertical, que puede simbolizar todo lo espiritual. Yo creo que la clave, lo importante es encontrar ese equilibrio. Trabajar lo material, desarrollar lo material, trabajar lo vertical, lo espiritual. Y ser prósperos en ambos maderos, en ambas verticales. Ser prósperos. Entonces, yo por mi experiencia he visto a muchas personas, muchos maestros incluso, enfocarse solo en una rama. Enfocarse solo en lo vertical y ser muy, muy espirituales, pero descuidar lo material y al final pues acaban teniendo problemas. Y todo lo contrario, enfocarse solamente en lo horizontal, en lo material, que es uno de los signos e incluso una de las enfermedades de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Que está muy centrada en lo horizontal, muy centrada en lo material, en el materialismo, descuidar lo espiritual. Y ahí surgen pues desequilibrios, desequilibrios. Entonces, yo siempre he tratado, y en todos mis mensajes siempre trato, con toda mi visión de vida o filosofía, de equilibrar siempre lo material con lo espiritual. Lo material no es malo. Es importante trabajarlo, desarrollarlo, trabajar desde nuestra primera materialidad, que es el cuerpo físico. Trabajarlo, desarrollarlo, equilibrarlo, fortalecerlo, mantenerlo sano, incluso bello. Eso es trabajar lo material. Nuestra cuenta de ahorro también es importante, trabajarla, desarrollarla, no es malo, equilibrarla y tenerla en abundancia. Porque los bienes materiales en abundancia nos permiten disfrutar de la vida y hacer otras cosas que no podríamos hacer sin ellas. Entonces, es importante trabajar bien el madero horizontal de la cruz. Y que nadie tenga duda de esto, de que el dinero no es malo si no nos apegamos excesivamente a ello. Lo malo sería solamente enfocarnos en lo horizontal, en lo material y descuidar lo demás. Pero si mantenemos un equilibrio, no es malo. Y después, lo vertical. No olvidarnos nunca de lo vertical. No olvidarnos nunca de nuestro origen, de nuestro linaje, de que somos algo más que materia. De que hay que ir hacia adentro, hacer un trabajo espiritual, un trabajo de desarrollo personal, diario, constante, poco a poco. Y tener esos dos cruces, esos dos maderos o travesaños, bien equilibrados en nuestra vida. Lo horizontal y lo material. Y se forma una cruz. Una cruz equilibrada. Sin maderos torcidos y sin desequilibrios. Aquí estoy hablando de la cruz cardinal. ¿Sí? Del más. La cruz iniciática es ya un simbolismo más profundo, que ya compete más a otro nivel más profundo o avanzado de desarrollo. O de avance en el camino. Pero mi visión siempre ha sido esta. Equilibrio entre lo material y lo espiritual. Trabajar a fondo ambas cosas. Sin pensar, no, no, yo solo voy a trabajar lo material, que es lo bueno. O sea, perdón, lo espiritual. Lo material es malo. Lo material es cosa del demonio, por ejemplo. No. Es un pensamiento que ha estado muy fuerte durante muchos siglos. Pero lo material no es malo si se trabaja correcta, adecuada y equilibradamente. O lo que he dicho, el mal de nuestros tiempos. Es un excesivo enfoque en el materialismo. Con un descuido total de lo vertical o de lo espiritual. Y eso pues trae enfermedades, desequilibrios y muchos males individuales y sociales. Entonces, este es mi mensaje para vosotros de este solsticio de invierno, de estas navidades. El trabajo equilibrado y profundo de lo material y de lo espiritual para lograr una cruz perfecta en nuestra vida y seguir ese camino de la cruz. Siendo conscientes de que estamos encarnados y crucificados en una cruz y que nuestra labor es primero equilibrar y después liberarnos. Ya para liberarnos lo haremos con la cruz fija. Pero eso ya es otra historia. Entonces, hasta aquí mi mensaje de hoy. Nuevamente, amigos, feliz solsticio, feliz navidad, incluso feliz año, si no nos vemos un poco más.